Sigue en la mirilla el Fondo del Seguro del Estado. Tras destaparse un supuesto esquema para borrar deudas, la subadministradora toma la palabra y defiende su gestión en la agencia. No solo eso, pide cuentas por una alegada investigación en su contra de la que se enteró en nuestro programa. Además, ¿por qué las cuentas del gobierno son vulnerables a hackeos y robos cibernéticos si se han invertido billones para evitarlo? El gobierno de Puerto Rico es blanco constante de ataques cibernéticos. No hay grandes servicios en línea ni fácil acceso a los datos. ¿A dónde van los millones que se gastan en tecnología? Antes, después. Son los buzones de un sector de Trujillo Alto. Supuestamente se hicieron por iniciativa de un senador y lo pagó una oficina del Departamento de Agricultura. Pero, ¿se justifica su costo? Se denuncia en Trujillo Alto que un proyecto del senador Luis Correa creó estos buzones a un costo de 37 mil dólares. Esta noche hay más detalles. Esto y más esta noche en Jay y sus rayos X. Bueno, ¿cuánto de verdad costarían esos buzones si los hiciera una persona que se dedica a la construcción? Pendiente. ¿Y cuánto costarían si los compramos por internet? Pendiente. Que tenemos los detalles esta noche. De lo que le costaría a alguien normal. Voy a ir al alcalde de Aguada. Esta noche lo tenemos en la mirilla. Porque resulta ser que este municipio ha trascendido un audio que dice que va a haber unas cosas... Bueno, va a votar empleados. Muchos. Pero que va a proteger a un grupito. ¿Quiénes son y por qué? Pendiente que ese audio está caliente. Y el alcalde dijo que va a contestar nuestras preguntas. Ya mismito cuando saquemos el audio. Y muchos detalles que salen en ese audio. Pero antes, la semana pasada sacamos una historia sobre el Fondo del Seguro del Estado. Y debo decirles antes de pasar a eso, que más adelante en el programa, ¿cuánto dinero se gasta en tecnología? Dinero que debería estar trabajando para evitar que pasen lo que pasó, la barbaridad que pasó en Puerto Rico. ¿Y cómo se malgasta dinero? Dinero que hace falta. En el caso del Fondo del Seguro del Estado, la semana pasada, yo quiero enfatizar en algo bien importante. El Fondo del Seguro del Estado, el dinero que llega allí, es para los trabajadores. Es dinero de los patronos. Para que los trabajadores puedan tener salud. Se les den buenos servicios médicos hospitalarios en caso de accidentes en el trabajo. Es decir, es una forma de proteger al trabajador. Al patrono, por la inmunidad patronal obviamente, pero al trabajador para que pueda restablecerse. Cada centavo malgastado es dinero menos disponible para la salud del trabajador. Para restablecerle y darle el buen servicio al trabajador. Y a la misma vez, para mejorarle el que le paguen a un trabajador lo que de verdad cuesta. Porque ustedes saben que en el Fondo del Seguro del Estado le pagan una porquería a uno cuando uno se va por el fondo. Cuando uno tiene un accidente en el trabajo, se cae. Realmente, lo que te pagan es una porquería. Pues, pudiéramos mejorar eso si se cobrara lo que de verdad se supone. Pero, el supuesto esquema de borrar multas y cuadrar que destapamos la semana pasada ha traído resultados con nosotros, Tatiana Ortiz Ramírez, nuestra investigadora. Buenas noches, Tatiana. Así es, Jay. Buenas noches. Hoy tuvimos conocimiento de que luego de nuestra investigación que presentamos hace una semana, la subadministradora, Enid Ortiz, fue removida de supuesto. También, que la Junta del Fondo se reunió el pasado jueves, sin embargo... Tatiana Ortiz Ramírez, muy fina, la votaron. Bueno, la sacaron del puesto. La sacaron y ahora está en su puesto de carrera en Caguas. Está en un puesto de sub, de la segunda en mando de todo el fondo, en todo Puerto Rico. Y ahora, pues, la mandaron por un puesto de carrera en Caguas. Exactamente, porque el administrador le retiró, pues, su confianza. Y lo que nos dicen es, a pesar de que no nos enviaron unas declaraciones oficiales, sí, su oficial, el oficial de prensa del fondo, pues, nos confirmó la información. También hay que mencionar que la Junta... ¿Por qué la presa Gisela, allá de Ayambú? Correcto. Hay que mencionar que la Junta del Fondo se reunió el pasado jueves, se discutió el tema del administrador y esta petición de renuncia, lo que se nos dice. Sin embargo, no salieron a relucir más detalles y no hubo una votación, pues, para sacarlo, para pedirle la renuncia. En este programa le dijimos a ustedes que íbamos a hacer investigaciones con resultados, que estas investigaciones no iban a ser meras investigaciones y denuncias, íbamos a perseguir el que la verdad saliera y, además de eso, buscar resultados. Pero para las personas que no saben, Tatiana, que fue lo que sacamos la semana pasada, que no pudieron ver el programa, lo que fuera, ¿qué fue lo que sacamos la semana pasada? Que hoy provoca, de nuevo, investigaciones con resultados, que hoy provoca la salida de la sub del fondo. Correcto. Vamos a poner en contexto lo que nosotros presentamos la semana pasada a través de nuestra investigación, un reportaje. Y es que nosotros presentamos denuncias sobre un presunto esquema para borrar deudas y beneficiar a ciertos patronos con conexiones. Patronos alegadamente, los patronos alegadamente investigados eran la compañía Genesis Security, que ofrece servicios de seguridad, y una compañía de camiones. También hablamos sobre la existencia de un correo electrónico en el que un empleado del fondo alertó sobre el traslado de un expediente, el de Genesis Security, para ser trabajado en una región que no correspondía y en el que se alega se borró una deuda y se dio un crédito. Ok, perdóname, Tatiana, para que usted sepa por qué esto te afecta a ti, trabajador puertorriqueño y puertorriqueña, es decir, que dos empresas se supone que pagaran mucho más, pero pagaban mucho menos, se les pidió, hey, tienen que pagar más, porque ese dinero es para los trabajadores cuando tus empleados tienen un accidente del trabajo, para darle servicios médicos, el fondo que está en déficit y quiebra, está en 200 millones en déficit. Había gente, según la investigación que se ha encontrado y las alegaciones de documentos que presentamos la semana pasada, borrando deudas, o sea, menos dinero para el trabajador puertorriqueño, menos dinero para tus servicios de salud, menos dinero para que tú cuando vayas al Fondo de Seguridad del Estado puedas obtener un mejor servicio. Eso es lo que eso significa para ti. ¿Cómo te afecta a ti así? Correcto, y en el caso de la compañía de camiones, era que se estaba pagando una póliza, no de camioneros, sino de secretarias, de un oficinista, así es que de seis dólares exactamente para que fuera más bajo el costo. Se pagaba seis veces menos de lo que se suponía. Correcto. Y estaban investigándolo en el fondo, lo encuentran que hay una irregularidad, y de repente cuando encuentran que hay una irregularidad, mira, pues págame lo que me debes, que me pagaste mal, de repente, puff, se borraba el sistema que te pagaron mal. Correcto. Correcto. Obviamente, en el caso de Genesis Security, nosotros los contactamos. Ellos negaron los señalamientos que presentamos y ser parte del supuesto esquema. También mencionamos la existencia de una declaración jurada por parte de la subadministradora del fondo, Enid Ortiz, la cual es la presunta evidencia que tiene la Junta del Fondo para la expulsión del administrador Jesús Rodríguez Rosa. Esta fue la mujer que fue destituida o fue sacada de su puesto, la removieron. Ok, punto importante entonces, el jefe del fondo lo iban a sacar precisamente por una declaración jurada de la persona que hoy fue removida, pero de quien se alega tuvo que ver con borrar multas en el fondo. O sea, es decir, que hay una investigación sobre las multas y a la misma vez se plantea el que, ya lo tuve, hasta que investigaran, alegadamente, pues vamos a sacarte a ti. Y así fue. Correcto. También presentamos dos cartas del administrador alegando que las pesquisas que mantienen por este alegado esquema quieren ser descarriladas y es por eso que se hace esta declaración jurada. En su contra, que en las cartas enviadas a la Junta del Fondo y a la gobernadora se confirma que la Oficina Auditoria Interna investiga a la subadministradora Enid Ortiz, un alto funcionario en Aguadilla y el empleado y candidato a representante Mario Tebenal. También presentamos que la administradora del fondo no quiso reaccionar en cámara a nuestra investigación. Sin embargo, se nos contactó la semana pasada por medio de correo electrónico y ella nos envió, pues una, ella contestó, reaccionó a nuestra investigación y yo quiero, pues, que ustedes vean básicamente qué fue lo que nos dijo. Ella lo que nos dijo básicamente fue que recibió en efecto nuestra visita, que ella, pues, no tenía autorización para recibirnos, por tanto, pues, no es correcto que me dejara esperando porque no había sido invitada. Ni conozco al día de hoy, voy a citar, quien coordinó su entrada en el lugar. A pesar de esto, dialogué con la reportera. Aquí hay algo bien importante que hay que señalar. Yo fui al fondo, yo estuve en el primer nivel. Obviamente, si no hay una autorización, yo no puedo subir hasta los otros pisos en donde están las otras oficinas de estos funcionarios. Así que, en las imágenes, no sé si las pueden ver en pantalla, creo que sí. Están en pantalla. Yo estoy siendo escoltada por dos guardias de seguridad, así que yo fui, básicamente me dijeron que sí, que podía subir al piso donde se encuentra la subadministradora. Me dieron esa autorización. Así que, si la subadministradora lo sabía o no, desconozco. Pero sí, yo tuve esa autorización porque fui escoltada hasta por dos guardias de seguridad. También ella dice que el administrador Jesús Rodríguez tiene prohibido que podamos comunicarnos de forma directa con los medios de comunicación, que no ha sido citada y no ha recibido ninguna comunicación oficial, que así lo indique, que es investigada, que el único conocimiento personal que he tenido de la investigación ha sido a través de su programa. Tengo conocimiento de que personal del fondo ha prestado declaraciones juradas donde se han imputado conductas antiéticas y posibles comisiones de delito contra el administrador Jesús Rodríguez y varios funcionarios más. Obviamente, esto saldrá a relucir a través de toda esta serie de investigaciones. Que, Tatiana, importante, Enid, y usted que ha sido removida, que sé que nos está viendo, si usted tiene evidencia que nos pueda ayudar a encontrar que Chujo Rodríguez, el administrador del fondo, está haciendo cosas mal, créanos, a nosotros nos interesa sacar esa información también. Aquí nadie está diciendo que Chujo es el hermanito de la caridad del cobre, ni que es la Virgen María, ni nada por el estilo. Estamos diciendo que hay unas alegaciones muy serias en el fondo de investigaciones internas y documentos a los que tuvimos nosotros, ¿vale? Tatiana Ortiz Ramírez, Tatiana Ortiz Ramírez, tuvo acceso directo a documentos donde se alega que bajo su supervisión se estaban borrando multas y borrando disparidades donde, puf, desaparecía de repente y dijeron que hay que pagarle al fondo. Nosotros queremos que usted nos conteste sobre eso. Decirnos a nosotros que Chujo también es malo y que Chujo también es esto y que Chujo es otro. Pues sí, Chujo será lo que será. Chévere. Denos los documentos y con mucho gusto los vamos a publicar. Pero a nosotros nos interesa saber si es cierto o no que esta investigación es bajo usted. De hecho, que la sacaron hoy, ¿verdad? La posición que tenía. Y nosotros, antes de hacer una investigación, esto hay que dejarlo bien claro, nosotros revisamos toda la información, toda la evidencia que se nos presenta. De hecho, tú estuviste cuando se nos presentó este expediente de este caso. Así que había muchísima más información que es parte, pues, de esta auditoría, documentación. Ella también, en esta carta, lo que nos dice es que la declaración que presentó responde a todo lo que he vivido en los pasados años de maltrato, humillación y persecución, contrario a mi declaración jurada, el señor administrador Rodríguez decidió enviar una carta que pude ver parcialmente en su programa, fue la que presentamos en el reportaje, y que el señor administrador Rodríguez solo ha presentado una carta que también tiene derecho a expresar su punto de vista, pero no está juramentada ni sustentada por otras declaraciones juradas. te pregunto ahora, ¿verdad? Enid, con mucho gusto tuviéramos entrevistado, como tratamos de hacer y fuimos hasta tu oficina, al frente, y estuvo Tatiana Ortiz Ramírez y en los vídeos lo vieron, ¿verdad? esta carta dice que Chu es un XYZ, tremendo, tremendo tráfala, ok, eso significa que tú hiciste o no hiciste o formaste parte o estás siendo investigada por los asuntos de borrar multas o no, eso para mí es lo importante, o sea, todo lo demás que estás diciendo ahí, pues es importante y que nosotros queremos investigar a Chu y lo vamos a hacer con mucho gusto, pero me parece a mí que es importante que atendieras nuestro punto sobre el programa. Correcto, al final sí lo detalla, dice que no ha cometido ninguna acción ilegal en cuanto a la cuenta de la compañía de seguridad Génesis y mi intervención verificó que todos los procesos se condujeran de forma correcta, así que ella dice que no hay nada que esconder, sin embargo, nosotros tenemos muchísimas más preguntas sobre lo que ocurre y como les mencioné, nosotros tenemos una investigación completa con documentación y si ella quiere presentarnos su parte, aquí con mucho gusto recibiremos su reacción. Como saben, nosotros de nuevo, hoy ella fue removida de su posición y fue devuelta a su posición de carrera, sacada de su posición de sub, de la segunda en mando del Fondo del Seguro del Estado. ¿Algo más? Eso es. De nuevo, con mucho gusto, cuando quiera, ENIT, vamos a estar aquí, disponible para usted, su abogado, que con mucho gusto queremos escuchar su opinión y demás, como ya fuimos allí. Tenemos esta noche el licenciado José Ortiz, que es de la Asociación de Empleados Gerenciales del Fondo del Seguro del Estado. Recuerden por qué esta historia es importante. Lo más importante de esta historia es cómo los trabajadores puertorriqueños se ven afectados de servicios que pudieran ser mejores, pero como en el fondo está en Quiera, porque lo han usado de alcancía del gobierno, le han sacado cientos de millones de dólares, pues cuando usted va al fondo, pues ya usted sabe, ¿verdad? Bueno, Buenas noches. Saludos al licenciado. Me gustaría preguntarle, este asunto de Enid, este asunto de que gente borre multas, que borren disparidades, diferencias, y por tanto no lleguen los fondos, los dineros al fondo del Seguro del Estado, ¿eso lleva tiempo ocurriendo? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Qué está pasando en el fondo? Siempre se ha comentado de que es una práctica de favorecer patronos identificados con los partidos en el poder, gobernando. El problema de este caso es que lamentablemente al hacerse público y gracias a ustedes por traer esto al país, vulnera la integridad de una corporación pública que se patentiza más en la necesidad del servicio que presta. Hoy todos esos voluntarios que están atendiendo los desastres están cubiertos por el fondo del Seguro del Estado sobre cualquier accidente. Y estas disputas entre un subadministrador y un administrador vulnera la calidad del servicio que se presta porque primero el lesionado, el visitante, el patrono entiende de que una corporación pública que viene llamada a ofrecer un servicio gubernamental está en una disputa político-partidista o de poderes de señalamientos de corrupción. Uno de los problemas que hay sobre esta condonación de pago de deuda es que eliminan a los empleados de carrera para que sean los que atiendan estos casos. Utilizan el personal de confianza como ustedes bien dicen, trasladan expedientes, eso se maneja todo con el personal de confianza y después el resultado son estas denuncias que son lamentables y realmente vergonzosas. Yo creo que el administrador debe de poner su cargo también y a la gobernadora le hacemos un llamado en calidad de presidente de la Asociación de Herenciales que promueva nombramiento de una persona que venga a administrar durante este año a una corporación pública que necesita restablecer sus servicios integrales, que necesita volver a facilitarle el acceso a los lesionados y a procurar una administración responsable. Si el fondo estuviera bien, mucha gente que no se acoge al Fondo del Seguro del Estado no lo hace porque simplemente no se puede vivir con lo que el fondo me paga una quincena. Si el dinero que está borrándose llegara al fondo, es posible que pudiéramos mejorar las condiciones a los trabajadores cosa de que si tiene un accidente en el trabajo de verdad pueda rehabilitarse, de verdad pueda ir al fondo y salir como una persona productiva nuevamente pero muchos tienen accidentes en el trabajo, tuvieron una situación X en el trabajo y deciden no me puedo ir por el fondo pues es que lo que voy a recibir ¿qué? 130 pesos la quincena. O sea, no puedo. Y parte del problema es este tipo de prácticas, este tipo de cosas, la forma en la que no llega el dinero para que el trabajador y la trabajadora puertorriqueña pueda sentirse que si me voy por el fondo voy a poder rehabilitarme bien y volver a trabajar. También hay asuntos de fraude de gente que va extremadamente mucho al fondo, gente que se inventa que tiene una enfermedad, todas esas cosas pasan, los seres humanos hay de todo. Yo creo que esto es bien importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Yo quisiera saber algo más. ¿Qué servicio se está afectando ahora mismo en el fondo que ustedes creen que la calidad del servicio o que la cantidad de servicios que típicamente se podría dar no se está dando? Bueno, yo creo que el proceso de contratación se ha detenido algo en los servicios médicos de profesionales como cirujanos, entre otros. Ahora mismo la gobernadora, el secretario de la gobernación tiene allí propuestas de contratos que no ha aprobado bajo una nueva esquema de orden ejecutiva que tiene que ser probado por OGP y que le hacemos un llamado a que eso se apruebe porque esos son servicios de especialistas y subespecialistas a nuestra clase lesionada y esto también detuvo un proceso de contrato de la firma porque la subadministradora es la que tenía por delegación expresa del administrador la firma de contrato. Hoy con la salida de ella pues aparentemente ya él comienza ese trabajo pero eso pues trae problemas esenciales de servicio a la clase del trabajador. Muchas gracias. Bueno, pues ciertamente uno, verdad, se asusta de escuchar esta historia porque los trabajadores y trabajadoras puertorriqueños deberían poder tener un mejor servicio y también sabemos de los cabilderos que están tras esto de lo cual estamos todavía investigando. Hay muchos cabilderos de los que cuentan mucho cash, mucho cash, mucho cash. Pero bueno, los recientes ataques cibernéticos a las cuentas del gobierno amenazan con repetirse. Valeria Cuidad de Socañizares investigó este asunto, Valeria. Ciertamente, Jay, el gobierno ha invertido sobre 6 mil millones de dólares en contratos de tecnología pero ¿qué está pasando con la agencia encargada de velar por estos asuntos? En breve les decimos. Bueno, importante el asunto. Además, descubrimos en Trujillo Alto un proyecto para construir buzones. Mire, esos buzones, ¿cuánto usted cree que cuesta? Los buscamos y buscamos hasta Handiman y Contradistas Daily, ¿verdad? ¿Cuánto usted cree que de verdad cuesta eso? Mire, pues el pueblo de Puerto Rico pagó 37 mil billetes. Digo, el pueblo de Puerto Rico lo asignó a Aris Correa, el senador que quiere ser alcalde de Trujillo Alto. Pero, ¿por qué costó tanto? ¿Y por qué no dice el Departamento de Agricultura? ¿Por qué Agricultura tiene que hacer buzones? ¿Alguien entiende eso? ¿Y nuestros agricultores? Bueno, pendiente que tenemos información más adelante de en cuánto pudo o debía haber salido versus en cuánto salió este asunto. Pero antes, quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si se justifica la ausencia de la gobernadora de la reunión con los congresistas. Sí, tuvo una emergencia familiar, se justifica. No, pudo haberla reprogramado. O sea, que pudo haber reprogramado la visita o su reunión con los congresistas para más tarde. Sí o no. ¿Qué tú crees? Se justifica la ausencia de la gobernadora de la reunión con los congresistas. Pero antes, afiliado de MCS Classic Care, si fuiste elegible a la tarjeta de MCS Classic Care te paga. Comienza a disfrutarla. Es bien fácil. Recibirás por correo un sobre sellado con el número de PIN. Con ese número ya puedes utilizar tu tarjeta de MCS Classic Care te paga. Para conocer la lista de los supermercados participantes de toda la comida que puedes comprar y demás, y si necesitas información adicional sobre beneficios suplementarios especiales, visita la página de internet o llama a los números que aparecen en pantalla porque, afiliado, tú puedes ya disfrutar de tu tarjeta de MCS Classic Care te paga. Bueno, antes que todo, quiero decirles que el audio del alcalde amenazando con votar y qué sé yo, lo tenemos listo para pasarlo. El alcalde dijo que iba a contestarnos. Vamos a ver porque ahora dice que tiene un problema con la batería celular. Así que pendiente, pendiente, que dice el alcalde que nos va a contestar by the way, ya mismito cuánto debía haber costado los buzones versus lo que cuestan en Trujillo Alto, que lo dice el Departamento de Agricultura por orden de Erick Correa. Costaron 37 mil, pero cuánto debía haber costado o cuánto realmente cuesta eso. Pendiente que lo tenemos ya mismo. Pero en la última década el gobierno de Puerto Rico ha invertido o gastado, escuche la cifra, sobre 6 billones de dólares. 6 billones, 6 mil millones para que el sistema cibernético, o sea, la tecnología, sea uno seguro, robusto. O sea, que supone tú no hagas fila en el sesgo ni hagas nada, o sea, tú lo hagas por internet y puedas sacar el registro demográfico, el certificado de salud, de conducta, todo. Pero no es robusto, ni siquiera eso. Con nosotros, Valeria Coyazo Cañizares, que investiga este asunto, Valeria, primero debo decir que tú nos dijiste a nosotros en enero y publicaste en tus redes sociales esta historia de que había habido un hackeo. Se dijo que había sido un hackeo, ¿verdad? Después tenemos otros detalles. Después de eso, no pudimos corroborar la información porque el FBI secuestró, o sea, ellos entraron, tú pusiste que los federales habían entrado y automáticamente se puso hermético y no pudo compartir la información. Pero lo que sabíamos era exactamente lo que salió a relucir la semana pasada, ¿no? Sabíamos exactamente lo que había sucedido, pero no lo pudimos corroborar con una fuente oficial y obviamente por eso no había salido a la luz en este programa todavía. Además de que la cantidad de dinero no sabemos exactamente cuánto hubiera sido. Yo había escuchado que eran una cantidad de más de un millón de dólares, pero jamás escuché cuatro millones de dólares. Valeria, te pregunto, tú dijiste que seis billones de dólares el gobierno ha gastado en tecnología. En la última década alrededor de seis mil millones de dólares en contratos de tecnología. Obviamente, ¿verdad? Eso incluye muchas cosas, pero mucho de ese dinero se va, por ejemplo, en la renovación de licencias, en programas que ya se tienen, que no han funcionado. Y en esta administración van 830 millones de dólares. Uno pensaría que el gobierno de Puerto Rico está todo en línea. 600 millones al año y esta administración ¿cuánto? Esta administración lleva alrededor de 830, o sea, en el año pasado fueron 350 millones. Estos datos no solo están en el registro de contratos de la oficina del Contralor, sino que también los ha confirmado la propia directora ejecutiva de PRITS en una ponencia ante la Cámara de Representantes. Ok, pueblo de Puerto Rico, la jefa del aparato de la tecnología del gobierno dice que eso es lo que se ha gastado. ¿En qué? ¿Cuánta gente trabaja en eso? Vean la historia de Valeria Cuiazos desde el 24 de enero comenzamos a investigar una confidencia que apuntaba a la pérdida de millones de dólares del gobierno de Puerto Rico mediante un fraude electrónico. Esa noche, el retiro solo nos confirmó que habían sido víctimas de un supuesto hackeo. No fue hasta el 12 de febrero, 18 días después, que sale a la luz una querella del director de finanzas de Fomento Industrial en la que revelaba que había enviado 2.6 millones de dólares a una cuenta bancaria fraudulenta. La transacción se había hecho el 17 de enero. Yo lo supe el 24 de enero, la fecha que recibió la llamada del FBI. Tenía una sospecha de que eso podía estar pasando a nivel de retiro, pero con unos datos bien preliminares en ese momento. Así que lo que nos piden es más que nada asistencia para llegar a los jefes de agencias, a los jefes de informática de las diferentes agencias y que podamos dar todo el apoyo en la investigación. ¿Y cómo es que no se detecta el envío que se hizo desde Fomento hasta el lunes pasado? Bueno, entiendo que a través de la investigación del FBI es que ellos van dando con quiénes, qué agencias habían caído en el email. O sea, no había una manera centralizada de poder ver todas las agencias que realmente respondieron a la directriz. Es decir, que se alega que las agencias que cayeron en el esquema pasaron semanas sin detectar que habían caído. En la movida hay alrededor de 5 millones de dólares en jaque. Supuestamente, al menos una fracción de ese dinero pudo ser congelada, pero aún no se sabe con exactitud cuánto y si va a volver a las arcas de Puerto Rico. Hasta el momento, la VOE informó que tres empleados fueron separados de sus puestos mientras investiga lo ocurrido. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fueron hackers, ingeniería social extranjera o un trabajo interno en las mismas agencias? Logramos dar con el supuesto correo que recibieron en decenas de corporaciones públicas de Puerto Rico. El mismo aparenta tener la firma de una empleada de retiro y hay una carta adjunta, también con la presunta firma de otra empleada de retiro en la que se dan instrucciones para un cambio de cuenta bancaria. Hay señales de alerta como errores gramaticales, la falta de fecha y el saludo que lee Tuyo Sinceramente. Es lo que es un social engineering, es el hecho de yo ir hacia donde una persona y convencerla a que haga algo que sea para mi propio beneficio siendo yo el atacante. Si tenemos algo que cae fuera de lo normal o que no fue esperado, que no se haya planificado, nosotros tenemos que por lo menos validar este tipo de información por out of band canals, canales fuera de comunicación, sea mensaje de texto, unas llamadas. Es probable que lo ocurrido se trate de un business email compromise, un email engañoso y no de un hackeo. El FBI ha revelado que este tipo de ataque ha expuesto más de 26 mil millones de dólares en años recientes en los Estados Unidos. La clave en el caso de Puerto Rico pudiera estar en la falta de corroboraciones básicas antes de hacer una transacción millonaria. Aún no se puede descartar que haya habido colaboración interna. Pero aquí también hay algo a nivel de los controles financieros en las agencias, ¿verdad? Porque una vez ese email se envía, pues entonces en el lado de las agencias pues hay unos controles, unos protocolos de cómo es que se envían los wire transfers, ¿verdad? a cuentas y de que si hubo o no hubo una verificación una vez se da esta directriz. Pritz se creó el año pasado y es la agencia que debe estar encargada de todo lo relacionado a la tecnología informática, incluyendo la ciberseguridad. Sin embargo, se encuentra totalmente inoperante. Lamentablemente no ha habido un presupuesto asignado para uno poder traer a esas personas y montar el grupo de trabajo. ¿Cuántos empleados tienen? Bueno, en Pritz, la realidad es que Pritz no tiene ningún empleado per se asignado al Pritz. Nosotros estamos en esa gestión como parte de la implementación y transición de ley en que... O sea, usted. Pritz, incluso en mi caso pertenezco a otra agencia. A pesar de que en la última década se han gastado más de 6 mil millones de dólares en contratos de tecnología, los sistemas del gobierno de Puerto Rico siguen siendo vulnerables, son escasos los servicios que se pueden acceder en línea y el acceso a datos públicos es extremadamente limitado. Esta administración ya supera los 800 millones en contratos de esta categoría, pero el dinero sigue yéndose en licencias, comprando equipos y aplicaciones que no hacen falta e incluso comprando lo que ya se tiene o que no ha funcionado en el pasado, de acuerdo a la propia Ripoll. Como ciudadanos, nosotros realmente podemos decir que vemos esa inversión en la pasada década de 6 mil millones de dólares, en el pasado año de 315 millones de dólares. De eso precisamente es que se trata esta oficina, pero no es de pedir más presupuesto, el presupuesto está. La realidad es que ese presupuesto se distribuye y se maneje de manera centralizada así que acaban ustedes, pueblo de Puerto Rico, de ver que el maravilloso grupo completo de trabajo para evitar que esto nos pasara a pesar de que gastamos 6 billones en tecnología, el PRIX, que está en el programa de gobierno, en el plan, 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 no tiene empleados, no existen, tiene una empleada, la jefa, más nadie. By the way, ¿por qué tiene una sola empleada? Porque los fondos los tiene OGP, el gobierno de Puerto Rico los tiene congelados para usarlos para otras cosas, para otras cosas de tecnología, no para cubrirnos, para evitar ataques como este y poder protegernos. Buen trabajo, OGP. Gracias. Tengo conmigo a Carlos Pérez, quien es experto en ciberseguridad. Hay algo que yo francamente no puedo creer. Cuando yo leí el email que la compañera María Garza Ocañizares publicó y decía al final en este phishing tuyo sinceramente y la firma es de una mujer cuyo nombre no vamos a ahorrar porque la mujer no tiene la culpa, esto fue que usaron su nombre para hacer el truco. Tuyo sinceramente, Gladys, Gladys Pérez, ¿verdad? Tuyo sinceramente, Gladys Pérez, contra que tú no digas aquí hay algo raro, eso es como que bien loco. Tú que trabajas en ese mundo, ¿cuán rookies fueron los que nos cogieron y nos quitaron cuatro millones de pesos que gracias a Dios el FBI los pudo resolver por lo menos dos y pico millones de eso? Como tú muy bien mencionas, una de las cosas que estamos viendo es cuando vieramos la firma. Una de las primeras cosas que yo hice fue trabajar con el grupo de Threat Intelligence en el trabajo que trabaja toda esta área de inteligencia a nivel de lo que estamos viendo a nivel de hacks a clientes nuestros y nada más al verlo, lo primero que me menciona el jefe de su unidad es este grupo tiene que ser pequeño porque normalmente una de las cosas que nosotros vemos es que estos grupos pagan por gente que ayude a traducir los e-mails y prepararlos para que puedan pasar desapercibidos. O sea, perdóname, tú me acabas de decir pueblo de Puerto Rico entérese, caímos en el pescadito de unos novatitos, estos no fueron pros, estos no fueron Norcorea, estos no fueron los duros de Rusia, estos fueron unos novatos que no tenían que lo que le acabo de decir pueblo de Puerto Rico es que mire si eran rookies y que no esperaban recibir cuatro millones que no pudieron gastarlo lo suficientemente rápido y por tanto el FBI los pudo conger a los chavos y sacarlos para atrás semanas después. O sea, entiendas pueblo de Puerto Rico el pescadito en el que caímos fueron novatitos que además no, diablo, y que yo ahora con esos cuatro millones no los puedo gastar de acuerdo poco a poco. Ok, Dios mío, ajá, ¿y qué hacemos? Sí, porque normalmente lo que sucede es que este tipo de grupo lo que ejecuta es antes de, ellos ya tienen una idea porque llevan ya varias semanas cuidadosos y meses viendo todas las transacciones todo lo que está pasando a nivel de correo ellos se preparan y muchas veces cuando son grupos de afuera del exterior como lo son de Ucrania, Rusia, Brasil, China, ellos lo que hacen es que contratan gente que ayude a hacer la traducción y para que sea lo más perfecta posible de manera que pueda pasar lo menos desapercibido. 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 O sea que esta gente son los pros de verdad contratan gente para que el tuyo sinceramente Gladys Díaz no aparezca, para que aparezca tuya o que aparezca, porque tuyo es en inglés gente, en español es atentamente, cordialmente fulana. Y no tan solo eso, sino ellos también cogen y de antemano preparan el área para saber cuánto voy a sacar, cuán rápido lo voy a sacar. Ellos empiezan a ver cuántas son las transacciones a través de los correos y la información y ellos dicen ok, déjame coger y rentar un par de mulas de antemano, los anuncios que te salen en internet a cada rato, no, quieres un trabajo fácil, quieres ganar dinero. Mucha de esta gente se utilizan como mulas y se dicen no, necesito que hagas unas compras porque son para ventas para eBay o te voy a dar una tarjeta ATM para que te hagas un retiro y tan pronto el dinero cae sobre la cuenta entonces se le dice a estas mulas ve y saca el dinero y me lo vas a pasar aquí. Déjame traducir eso al mundo de nosotros de la calle. Corillo, caímos en un pescadito con unos rookies que eran tan y tan rookies que cuando recibieron el dinero no estaban ni preparados para recibir tanto dinero y no pudieron gastar lo suficientemente rápido y por eso usted ve que hay gente que te dice te ayudo desde tu casa y empieza a comprar relojes y qué sé yo se supone que estuvieran decenas de personas que una vez recibieran los chavos empezaran a ir a comprar relojes, prendas para gastar los chavos en cosas y después poder venderles y hacer billetes. No tenían la capacidad de hacer eso o sea, no pudieron hacer eso porque eran tan y tan novatos que no estaban preparados para recibir el dinero y los tipos que se supone que hacían estas compras no estaban disponibles para hacer las compras y poder vaciar la cuenta rápido para que el FBI no pudieran aguantar los chavos para atrás. Correcto. Explícame esto. Una de las cosas que sucede es que cuando esta clase de ataque sucede y la compañía o el ente se da cuenta de qué sucedió ellos tienen un proceso el FBI tiene una unidad llamada RAT que se dedica única y exclusivamente a trabajar esta clase de casos que se conoce como PEC Business Email Compromise la víctima lo que hace es que entra al Internet Crime Complaint Center a la página y ellos llenan un formulario a la misma vez se supone que se comuniquen con el banco y le pidan mira banco deténme esta transacción y a la misma vez dame una carta eximiéndome a mí de toda culpa porque ya tú estás procesando esto y yo te lo reporté a tiempo. Una vez eso pasa un analista del FBI va a examinarlo y él a su vez se conecta con el banco y tienen ya agentes en otros bancos que están dedicados solamente para este tipo de transacción y eso inmediatamente va a los otros bancos y se le informa entonces a la oficina local para que la oficina local del FBI tome cartas en el asunto en recopilar la evidencia local mientras otro grupo de agentes se dedican a parar la transacción y recuperar el dinero lo más rápido. La mayoría de los casos que nosotros hemos visto se recupera el dinero cuando se reporta en las primeras 24 a 48 horas. Después de 48 horas estamos empezando a tener grandes pérdidas y muchas veces ya a nivel de una semana ya el dinero no se recupera. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo por tu disponibilidad por explicarnos esto así que gente cuando usted recibe un mensaje del príncipe de Arabia que te ganaste de unos premios y que te va a enviar unos chavos y te piden que compres es porque probablemente alguien cayó en un pescaíto y necesitan comprarlos rápidos y mover los chavos no caigas en eso después vas a tener que deber los chavos tú. Bueno luego de la pausa descubrimos un proyecto de los buzones buzones que costaron 37 mil dólares a nosotros nos dio por investigar por qué costaron tan caros esos buzones cuánto de verdad es un mone que cuesten los buzones versus lo que costaron en cuánto se puede conseguir pendiente que ya en un momento te damos los detalles pero antes quiero que vayas a telemundopr.com pregunta ¿se justifica la ausencia de la gobernadora en la reunión de los congresistas? Sí tuvo una emergencia familiar no pudo haberla reprogramado para más tarde ¿qué tú crees? ve a telemundopr.com y dime tu opinión pero antes los ciberataques y ciberfraudes están a la orden del día como acaban de ver todo comenzó como una iniciativa del senador Eric Correa perdón vuelvo atrás todo comenzó como una iniciativa del senador Eric Correa el senador planteó que había que sustituir el área de los buzones del barrio dos bocas de Trujillo Alto porque el que había el que estaba ahí estaba desbaratado deteriorado María Los Chavos la acabó de chavar hasta que alguien del sector nos alertó que escuche bien estos buzones costaron 37 mil dólares ya habló nosotros investigamos si el costo se justificaba y John Paul Ballenilla encontró que wow vean esto nosotros hace como algunos 6 o 7 meses tomamos conocimiento en el municipio de una obra que se iba a llevar a cabo por parte del senador Eric Correa a los fines de construir unos buzones en la barria de Belén nosotros desconocíamos que esa obra se iba a llevar a cabo no como frecuentemente hacen los representantes senadores que se sientan con nuestro alcalde lo discuten el proyecto si es de beneficio para la ciudadanía y llegan unos acuerdos para posteriormente hacer los proyectos ¿cómo sucedió en esta ocasión? no, no no me dio ni tan siquiera una carta una llamada telefónica nosotros nos enteramos por el letrero que está puesto a la entrada de la zona rural de nuestro municipio y porque pagan los árbitros de construcción y nos enteramos que son a través de los fondos de la asociación conjunta del senado pero asignados a DEA a agricultura y por ahí entonces se iba a hacer este proyecto ¿cuánto costó hacer esta estructura para poner buzones? bueno más de sobre 37 mil dólares según la información que tenemos y que obra en nuestros expedientes de acuerdo a los árbitros de construcción que pagaron ¿usted puede repetir eso? ¿usted puede mirar la cámara? por favor viene aquí y mirar la cámara y decirle a la gente nuevamente cuánto costó eso sobre 37 mil dólares y realmente 37 mil más de 37 mil dólares para nosotros fue un absurdo en un momento dado nosotros entendimos que iba también a contemplar dos buzones que están más abajo entrando aquí a la zona rural pero nos percatamos solamente un buzón ahí es que nosotros pues realmente nos alertamos por la cantidad tan exorbitante por un solo buzón para atender esta comunidad bueno no es uno solo son 60 buzones que dice el contrato que cuestan 37 mil dólares bueno sí da a entender eso pero realmente como pueden observar solamente es una caja en cemento y si tiene 60 encasillados de buzones que asciende a 37 mil dólares bueno vamos a explicar esto John Paul Barini nuestro investigador 37 mil pesos ¿cuánto debió haber costado esto en la realidad? 37 mil bueno mucho menos mucho mucho menos aquí tienen la orden de compra estos fueron los gastos administrativos que hay ninguno patentes arbitrios que se pagaron para este proyecto 2 mil dólares y la remodelación del área para buzones aquí es 60 buzones por cada buzón ellos están cobrando 570 por cada encasillado cada cuadrito ellos están cobrando 570 dólares para un total de 34 mil 200 dólares espérate discúlpame para entender 37 mil pesos y 34 mil son por la cajita esa por cada buzón ellos están cobrando 570 dólares hacemos el correo completo un 37 mil pesos 1000 dólares para un rótulo en el barrio de Boca Trujillo Alto un rótulo si ahí está remodelación 37 mil mil dólares y by the way miren a quien le dan crédito Tomás Rivera Chatz y Erick Correa Erick Correa está corriendo para alcalde del senador actual que por eso es que obviamente usted se pregunta por qué es que va Erick Correa a hacer unos buzones en Trujillo Alto y ni tan siquiera llama al alcalde o se comunica o tratan de hacer algo en conjunto para que se beneficien los residentes de Trujillo Alto porque eso no sucede porque él está corriendo contra el alcalde obviamente él quiere protagonismo en las ayudas él quiere que si se hacen una remodelación de buzones que diga que Erick Correa lo mandó a hacer lo mandó a hacer by the way Erick Correa queremos saber y entender por qué los chavos de agricultura terminan haciendo buzones por eso es que nuestra agricultura está tan bien y está tan pujante y la gente está consumiendo y la pesca en Puerto Rico va brutal brutal los chavos que eran para los pescadores terminan en buzones gracias secretario de agricultura buen trabajo aquí está el monto 37.224 dólares lo que cuesta hacer esos grandiosos buzones esa es la parte del contrato y cuánto costaría hacer esto si uno llama a un contratista y le dice mira quiero construir una estructura de buzones pues nosotros investigamos esto es esto básicamente son los buzones que usted ve que están en la estructura que ellos hicieron y aquí hay 30 por 30 buzones cuestan 1650 esto es online esto no lo compra online o sea espérate mírelo aquí pueblo mírelo aquí mira el camarógrafo compañero aquí está lo que hicieron vea que es idéntico a esto idéntico 1634.000 y por si acaso la caja de cemento esta buscamos mire como 10 andy man de hecho le preguntamos a los muchachos que trabajan aquí es correcto la estructura de cemento nos tiene un estimado de 3000 a 5000 dólares por la estructura de cemento y el costo de 1650 por 30 en casillero que por 2 serían 3300 para un total de 8300 dólares esto es empujándole empujándole sí sí a todo dar mire y siempre al gobierno le sale más caro así que hubiéramos esperado que de 8000 que nos hubiera costado para una persona normal pues al gobierno le salían 12000 13000 pero no macho 37000 de 8000 a 37000 compromiso cumplido vota por mí ahí vienen y después de nuevo lo más triste de todo John Paul dinero para los agricultores dinero para nuestra agricultura que después de María sufrió lo que sufrió terminan no es que si tú vas a utilizar ese dinero porque si se puede utilizar para unas mejoras en un área rural y tú quieres arreglar los buzones todo eso está bien nadie está en contra de que le arreglen los buzones a la gente de Trujillo Alto pero que se gasten los benditos 8300 que cuesta y no los 37000 que gastaron eso es todo sí pero yo creo que eso no es mucho pedir pero John Paul dinero de nuestra agricultura no debería estar yendo y te entiendo no es ilegal no es ilegal lo que dice John Paul es verdad se puede usar en ese dinero para eso pero después nos quejamos de que todo es importado de que todo viene de afuera que nos quedamos sin comida cuando viene un huracán pero imagínate bueno en breve el alcalde de Aguada tenemos el audio y lo vamos a revelar esta noche el audio de él tirando duro ahí dijo que iba a contestarnos la llamada cuando lo llamaron para que reaccionara vamos a ver Gavina estoy llamando el alcalde del PNP Manuel Gavina Santiago de Aguada ya mismito vamos a presentar el audio pero tenemos al alcalde el alcalde lo tenemos ahí ¿verdad? sí saludos ok no se nos vaya alcalde porque queremos saber si este audio supuestamente es usted alegan que dice que usted va a votar a gente que no lo defienda vamos a escuchar lo que dice el audio y usted nos dice si es usted o no es usted adelante con el audio con el audio producción alcalde alcalde de hacer y yo le dije a esa persona que ahora ahora hay veintiséis permanencias que se van a ofrecer la hora antes de la verdad electoral y que para el veinte veintiuno se jubilan del municipio casi de ochenta ochenta noventa empleados casi noventa empleados y que posteriormente a esas personas que no se queden que se quedaron ahora sin permanencia se les van entonces a nombrar las permanencias ¿por qué? porque hay unas personas que entraron ahora bajo esta administración que no tienen permanencia que se van a quedar molestos cuando yo deje estas veintinueve pero alcalde es que usted dice que va a sacar unos empleados y va a dejar a otros y a los que va a dejar son aquellos que le son leales a usted no mira cuando yo digo que se van es que se jubilan ahora para el próximo año se jubilan para el próximo año esa cantidad de empleados ¿se jubilan noventa empleados del municipio? sí en el municipio hay trescientos cuarenta y cinco empleados si no más o menos y noventa se jubilan ok y usted y los va a sustituir con los que sean leales a usted perdóname y los va a sustituir con los que tengan el cuchillo en la boca y los defiendan a usted no no lo que yo le deje es que hay empleados jay lamentablemente yo vengo de la empresa privada yo no vengo de yo no soy politiquero ni soy una persona política yo trabajo por el bien no es politiquero solamente le da empleo a los que lo defienden a usted a los que no no mira jay lo que pasa es cuando tú entras en este ruedo político aquí hay gente que te defienden porque saben tu labor como alcalde tu labor social ante los más necesitados y esos son los que usted premia y a los que no lo defienden usted le cuchillo en la boca para afuera no no eso no quiere decir eso todo empleado que haga sus gestiones yo tengo empleados del partido popular que se quedaron trabajando conmigo yo los rey su trabajo populares que son leales a usted tienen trabajo y si no para afuera no 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 jay no 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 es que eso es lo que dice el audio alcalde no lo que yo estoy inventándome yo lo estoy verdad citando usted mira jay como hay gente en puerto rico que te defienden también hay gente en puerto rico que te tiran a ti como yo alcalde tengo gente que me defiende también tengo gente que me tiran porque porque no están de acuerdo a mi filosofía no están de acuerdo tienen otros otros intereses y y hablan mal del alcalde pero yo yo te puedo asegurar a ti que yo hago el bien social sin mirar a quien seguro no lo dudo alcalde pero pero por si acaso lo que le dije a esa persona es mira aquí gente están conmigo que me están defendiendo que tienen mi trabajo social porque yo a la hora de servir yo no tengo colores políticos y te lo puedo decir el pueblo de agua yo te invito y los empleados del municipio que sean leales a usted y que tengan el cuchillo en la boca para defenderlo tranquilos que esos tienen trabajo seguro los que no hay virgen santa alcalde eso es lo que se entiende del audio muchas gracias pero es la verdad eso es lo que se entiende bueno eso es lo que se entiende del audio pero la realidad es que el pueblo gracias por admitirlo alcalde gracias por admitir que eso es lo que se entiende ok está bien pero eso es lo que se entiende pero la realidad es que yo te invito a mi pueblo yo sé que te has vivido a mi pueblo y preguntas por Manuel Gavina ¿cómo trabaja Manuel Gavina? mira que había un sinnúmero de empleados que había asignado la pasada administración y yo los dejé a todos laborando por dos años y nueve meses obviamente hubo una reducción en los ingresos municipales y se tuvo que no se pudo renovar ese contrato se han llamado un 60 un 70% de esos empleados para atrás y he llamado tanto a los de mis partidos como a los de otros partidos y el pueblo que decida y el pueblo que decida muchas gracias alcalde gracias por su tiempo de verdad gracias por contestarnos gracias a ti siempre estamos a la disposición quien va a ganar y te invito a que nos visites muchas gracias alcalde vayan a nuestra encuesta telemundopr.com regresamos 3.403 personas participaron y nos dijeron si se justificaba la ausencia de la gobernadora no porque pudo haberla reprogramado lo próximo TN Noticias buenas noches